El caso de Aubrey Trail, de 52 años de edad, quien estranguló y desmembró a una jovencita de tan solo 24 años que conoció en Tinder, volvió a poner el dedo en la llaga en torno al peligro que se corre al ligar por Internet y sobre todo al riesgo y al peligro que tienen las jovencitas, los jovencitos. Para entender a fondo el tema, vamos a platicar con el maestro Rafael Pasarán, él es especialista, experto en seguridad cibernética de la Universidad La Salle. Los saludo con mucho gusto, maestro Rafael, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, a todos gusto en saludar. Oiga, profesor, maestro, ¿qué tan peligroso es ligar por Internet? Sí, mira, tenemos una tendencia a que los jóvenes, muchas de sus actividades que hacían en la vida real, las están, digamos, de una manera coloquial, las están digitalizando y entre ellos es el encontrar pareja, el tener relaciones sentimentales a través de redes sociales. Y bueno, el riesgo que se corre al estar en estas plataformas, pues somos susceptibles a mentiras, somos susceptibles a delincuentes, a acosadores e incluso a conocidos que empiezan ahí a obtener información que no debería ser tan pública como debería ser. Oiga, maestro, pero con este caso que acabo yo de mencionar, el riesgo es hasta encontrar la muerte y de una manera terrible. Y es que hay que reconocerlo, antes ligábamos en el kiosco, en el cine, en el parque, en el café, en el antro. Ahora, lo de hoy, ¿son las aplicaciones el Internet? Así es, el riesgo de estas aplicaciones es, la gente debe conocer que la gente muchas veces, cuando sube fotos, etc., empieza a editar, pues, digámoslo así, su vida, empiezan a editar fotos, le ponen filtros y entonces no estamos viendo una cara real de la gente que aparentemente estamos conociendo. Entonces, bajo esta premisa debemos tener cuidado y la recomendación es, pues, profundizar más en el conocimiento de la persona que estamos conociendo a través de la plataforma que sea. Oiga, maestro, ¿por qué a pesar de noticias como la que acabamos de dar a conocer, por qué a pesar del riesgo, del peligro, seguimos ligando por aplicación, por la red, por Internet? Bueno, una de las primeras causas es que la gente no conoce estos eventos y cuando los conoce, los minimiza y, al final de cuentas, es una transformación digital de todas nuestras actividades en Internet y es muy difícil de tener esa tendencia. Lo que tenemos que hacer todos los involucrados en ciberseguridad, los medios, es informar a la gente para que en el momento que esté realizando este, digamos, encontrar una relación sentimental o una conquista, etcétera, como le queramos llamar, pues, tengan esta información para que puedan tener más mesura y más, sobre todo, más control de su privacidad para no exponer, pues, en este caso, su vida. Oiga, profesor, hay que ser sinceros, nuestros muchachos, nuestros jóvenes difícilmente van a hacer caso de que les digamos, oye, deja esa aplicación, no ligues por ahí. ¿Qué cuidados tendrían que tener nuestros jóvenes si ya se van a meter a ligar en Internet? En este caso, recomiendo que los menores de edad tengan un acompañamiento y guía, pues, obviamente, de los padres. En el caso de los mayores de edad, tener más conocimiento de lo que vamos, del ámbito en el cual estamos. Por ejemplo, las redes sociales, algunas son para tener amigos, otras redes sociales son para estos, precisamente, encuentros sentimentales, encuentros ocasionales, o otros son realmente para buscar parejas. Pero, en virtud de que los jóvenes no van a cesar de buscar este tipo de encuentros, debemos informarlos con la mayor información que se pueda, para que puedan tener control y mesura de las actividades que realicen ahí. Y sí, y por supuesto, pueden haber casos como esta jovencita de 24 años que asesinaron y descuartizaron de manera terrible y cruel, pero también hay otras historias de éxito de gente que se ha casado incluso. Gracias, maestro. Rafael Pasarán, especialista en seguridad cibernética. Gracias por arrojar luz con peras y manzanas a este tema. Les agradezco mucho. Que tengan buena tarde. Muy buena tarde también para usted. Pues ya escucharon. Hay que tener muchísimo cuidado. ¡Gracias!